Hola a todos y muchas gracias por asistir a nuestro seminario web de hoy. Hoy vamos a compartir con ustedes información sobre el programa de subvención US Artists International, al cual también nos vamos a referir a él como USAI durante este webinar. Les quiero decir que este webinar va a estar en YouTube online, así que si tiene que irse, si no puede estar durante todo el webinar, no se preocupe, toda la información va a estar en, el webinar va a estar en YouTube y también la información en nuestro website, ¿ok? Bueno, vamos a, mi nombre es Steph Reyes, para los que no me conocen, y soy asociada del programa Becas e Internacional en Mid Atlantic Arts. Mi pronombre es ella, y en esta llamada también participa Andrew Aldnes Olson, que se lo voy a pasar para que diga hola. Hola, soy el director del programa internacional, y mi nombre, mi pronombre es él. Thank you all so much for being here today. Steph. Gracias, Andrew. Si en algún momento de la llamada tiene alguna pregunta, no duden en ingresar en la función de preguntas y respuestas de Zoom, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y las responderemos al final. Igualmente, en términos de accesibilidad de las directrices del programa y aplicación. Estas están disponibles en línea, como en un documento PDF o Word accesible en inglés y en español. Si se da cuenta de que tiene alguna necesidad de accesibilidad que no esté satisfaciendo, que no estemos satisfaciendo, por favor comuníquese con nosotros por teléfono o correo electrónico. Y quiero hacer la salvedad que aunque estemos impartiendo este webinar en español, su solicitud, si va a aplicar para el programa, tiene que ser sometida en inglés debido a los requerimientos federales de esta subvención. Bueno, voy a apagar mi cámara para adentrarnos en el webinar. A continuación, se incluye un breve resumen de los temas que abordaremos hoy. Podrán ver algunas fotografías de beneficiarios anteriores del programa, incluida Plena Libre, de Puerto Rico, que aparece en la pantalla en este momento. U.S. Artists International es un programa de subvenciones dirigido por Miratlantic Arts. Por lo tanto, antes de adentrarnos demasiado en la presentación, les quiero compartir un poquito sobre quiénes somos. Miratlantic Arts es una de las seis organizaciones regionales de artes de los Estados Unidos. La mayoría de nuestros programas de subvenciones apoyan las artes en nuestra parte específica del país, que es la sección de color rojo oscuro en el mapa, que aparece en la pantalla, y que abarca un área desde Nueva York hasta Virginia y West Virginia, además de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto Rico. U.S. Artists International, el programa de subvenciones del que hablaremos hoy, es un programa nacional de subvenciones abierto a artistas de todo el país, que sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, es decir, que tengan el green card, la tarjeta verde. Por lo tanto, incluso si no vive en la sección roja oscura del mapa, aún así puede ser elegible para este programa, ya que financiamos artistas de cualquier parte de los Estados Unidos. La misión de Mid-Atlantic Arts es promover y financiar la creación y presentación de diversas expresiones artísticas, conectando a las personas con experiencias artísticas significativas dentro de nuestra región y más allá. Bueno, hablemos un poquito más de U.S. Artists International. ¿Qué es U.S. Artists International? En resumen, USAI es un programa anual de subvenciones para artistas ciudadanos estadounidenses que tengan una gira internacional agendada. Para este programa, los fondos son de contrapartida o para muchos mejor conocido como Pareo. El programa apoya las giras internacionales de solistas profesionales o conjuntos de artes escénicas profesionales en música, danza, teatro, artes multidisciplinarias o interdisciplinarias. En esa gira internacional, uno de los compromisos debe ser un festival internacional o mercado de artes escénicas. Por último, para recordarles, la próxima fecha límite de esta solicitud es el 26 de febrero del 2025. Vamos a profundizar un poco más con algunos detalles. Esto se trata de una subvención bastante competitiva que utiliza un panel de expertos para revisar cada solicitud y decidir quién recibe las subvenciones. Los criterios utilizados para considerar las solicitudes son la excelencia artística y el mérito artístico. Hay una serie de requisitos para esta subvención. Debe ser una organización sin fines de lucro del tipo 501c3 o tener un patrocinador, agente fiscal, que sea 501c3 con el que estés trabajando. También debes tener en la mano una invitación oficial de un festival internacional y su gira internacional debe llevarse a cabo en algún momento entre el 1 de junio del 2025 y el 30 de junio del 2026. Nuevamente, la fecha límite de solicitud es el 26 de febrero del 2025 para someterlo. Se espera que los fondos del programa utilizados para apoyar la gira sean solo una parte, hasta un 50%, del total del presupuesto de su proyecto. Por lo tanto, será necesario que tengas financiación también proveniente del festival y potencialmente de otras fuentes también. ¿Por qué es importante apoyar las oportunidades de giras internacionales? US Artists International apoya las giras internacionales ya que son vitales para la carrera de los artistas. Presentarse a nivel internacional puede brindarte oportunidades de ser visto por curadores y presentadores internacionales. A menudo escuchamos de artistas que se han presentado a nivel internacional que una actuación en el extranjero los lleva a recibir múltiples ofertas de actuación en otros festivales o lugares en distintas partes del mundo. También hemos escuchado que actuar a nivel internacional a menudo conduce a colaboraciones con artistas de todo el mundo, ya que estos festivales reúnen a muchos artistas al mismo tiempo. Es bastante frecuente que escuchemos que a un artista se le pidió que se uniera a improvisar en el escenario o en la actuación de otro conjunto o que conoció a un artista en el que realmente conectó y decidió colaborar con él o con ella en el futuro. A través de esto podemos ver cómo el programa realmente apoya ese intercambio de ideas, de información, donde se crea el famoso y tan importante networking para los artistas, donde se construyen puentes entre artistas de distintas naciones. Las giras internacionales también ayudan a los artistas a aprender nuevas habilidades. Las giras son algo muy complicado, por lo que al hacerlo con el apoyo de esta subvención comienzas a descubrir cómo organizar una gira internacional y todos los elementos necesarios para realizarla, como los visados, los impuestos internacionales, la gestión de toda la logística para llevar a cabo tu compromiso y presentar tu trabajo en un contexto cultural diferente al que estás acostumbrado a presentarte. También escuchamos de los artistas que presentarse a nivel internacional puede elevar su perfil en los Estados Unidos y se les hace más fácil conseguir oportunidades de gira aquí a nivel regional y nacional. ¿A dónde podría llevarte una subvención de USAID? Desde el 2006 hemos tenido solicitantes de 45 estados y territorios. Hemos tenido beneficiarios de 38 estados, DC y Puerto Rico. Nuestras subvenciones han apoyado a más de 11,000 artistas individuales en 95 países, en 6 continentes. Y hemos otorgado más de 1,200 subvenciones con más de 10 millones pagados en apoyo de estos compromisos. Si estás interesado en ver a quién hemos financiado antes, puedes ver una lista de todos nuestros beneficiarios en nuestra base de datos de listados de subvenciones en midatlanticarts.org. Y aquí unas fotos, unas fotitos para que vean nuestros beneficiarios recientes del programa en los últimos años, incluidos Making Movies, Orfeo en San Juan Bautista, Latinx Performance Ensemble, y otros como Vanessa Sánchez y La Mezcla. Hablemos de las subvenciones y lo que pueden cubrir. El programa de U.S. Artists International es una subvención de contrapartida o pareo y pueden cubrir el 50% de los gastos de gira elegibles hasta un monto máximo de solicitud de 11,000 dólares. En su solicitud puede incluir hasta tres compromisos elegibles que formen parte de una gira continua. Al menos uno de esos tres compromisos debe ser un festival internacional o mercado de artes escénicas. De lo contrario, no podrá postularse para el programa. Puede postularse con una sola invitación o puede agregar uno o dos compromisos adicionales que sean presentaciones estándar o en un lugar o en un festival. Los fondos de la subvención se pueden utilizar para cubrir los gastos de presentación, vuelo, viajes terrestres, alojamiento, viáticos, envíos, gastos de visado, gastos de agente por la participación, gastos de patrocinador fiscal o del agente fiscal, o gastos de inscripción y solicitud de hasta 250 dólares para el festival. Quizás te preguntes qué son las subvenciones de contrapartida o pareo, así que vamos a expandir. Ya mencionamos que este programa ofrece subvenciones equivalentes de hasta 11,000 dólares. Los fondos de subvención de USAI están destinados a ser parte de la financiación que ayuda a que se realice una gira internacional. No pueden cubrir por completo todo su gasto. Después de sumar todos sus gastos elegibles de las áreas enumeradas anteriormente, la subvención puede cubrir hasta el 50% de esos gastos, hasta el máximo de la subvención de 11,000 dólares. Luego de eso, deberá mostrar en la solicitud cómo cubrirá el costo de los gastos restantes de ese otro 50%. Y si obtiene la subvención, deberá demostrarnos que gastó una cantidad de fondos no federales igual al monto de la subvención en gastos elegibles. Eso es un montón de información, así que echémosle un vistazo a algunos ejemplos para que sí esté más claro. Digamos que tienes 25,000 dólares en gastos elegibles. Para USAI, puedes solicitar una subvención de hasta 11,000. Luego, debes demostrar en el presupuesto de dónde obtendrás los otros 14,000 adicionales para cubrir los gastos restantes. Puede ser honorario de artistas, el pago que le va a hacer el festival a usted como artista, o compromiso que gastarás en gastos u otros fondos de subvención no federales, o apoyo corporativo que hayas recibido y que vayas a destinar a estos gastos de gira, o fondos de la organización o del conjunto que vayas a utilizar para ayudar a que esta gira se lleve a cabo. Entonces, ese fue un ejemplo en el que tienes mucho más de 11,000 en gastos. Digamos que tu gira, vamos a ver ahora un ejemplo donde digamos que tu gira es más pequeña. Solo tienes 8,000 en gastos elegibles, así que solo puedes solicitar una subvención del 50% de esa cantidad, es decir, 4,000 dólares. Y tendrás que demostrarnos cómo vas a cubrir los 4,000 adicionales en gastos con fondos no federales. El requisito de contrapartida o pareo proviene de nuestro financiador y es necesario demostrar que estos fondos de contrapartida también se destinan a estos compromisos, al compromiso de su gira, y que no son solo los artistas los que pagan por completo la gira entera. Hablemos brevemente de los requisitos para participar en el programa. Hoy solo queremos ofrecer una descripción general de la subvención, pero puede consultar los requisitos con más detalles consultando las directrices y pautas del programa en el sitio web, que ya están en español también. Para ser elegible, hay tres áreas que debe verificar. La primera es la elegibilidad del solicitante. Es la persona o el conjunto que presenta la solicitud elegible para USAI, es 501-C3, o necesita encontrar un patrocinador o un agente fiscal. La segunda área es la elegibilidad para giras internacionales. Como mencionamos, puede incluir hasta tres compromisos en tu solicitud, pero al menos uno de ellos debe ser un compromiso en un festival internacional o en un mercado de artes escénicas. En nuestras pautas, definimos ambos para que sepas qué debe cumplir tu compromiso para ser considerado un festival o un mercado de artes escénicas para Miralantic Arts. Por último, analizamos los requisitos de participación, lo que incluye confirmar que cada participación te paga una tarifa o un honorario de artista. Así que hablemos de cada una de estas áreas de elegibilidad con un poco más de detalle. En la pantalla se muestran varios de los requisitos de elegibilidad para los solicitantes. Para mencionar algunos, debe ser un artista solista o conjunto que trabaje profesionalmente en música, danza o teatro. Debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente con tarjeta verde y todos los participantes deben tener 18 años o más. También debe vivir actualmente en los Estados Unidos o sus territorios. Dado que esta financiación tiene como objetivo apoyar artistas, ciudadanos estadounidenses en que vayan a viajar y que vayan a presentarse en el extranjero, al menos la mitad de los artistas que participen en su actuación deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Esto incluye a los colaboradores internacionales. El solicitante tampoco puede ser el curador, programador, administrador o gerente del festival para el que se solicita la financiación. El aplicante a USAI no puede autoinvitarse a su propio festival y luego buscar una subvención de nuestra parte para que lo ayudemos a lograrlo. También debe estar al día con Miralantic Arts, lo que significa que no tienes ningún documento informe final de subvención pendiente con nosotros. Y tampoco puede haber recibido una subvención de US Artists International en los últimos 12 meses. Y aquí está el punto importante. Debe ser una organización sin fines de lucro 501-C3 o presentar una solicitud con un agente o patrocinador fiscal sin fines de lucro con sede en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es el patrocinador o agente fiscal? Aquí en US Artists International solo podemos proporcionar fondos de subvención a organizaciones sin fines de lucro 501-C3, por lo que si no tiene el estado fiscal de organización sin fines de lucro, aún puede presentar una solicitud, pero ésta debe ser patrocinada fiscalmente por una organización 501-C3. Los patrocinadores agentes fiscales extienden su estado de organización 501-C3 de lucro para cubrir su proyecto en específico. Aún así, deberás completar la solicitud por tu cuenta y con tu propio nombre. Dentro de la solicitud hay un lugar donde puedes agregar el patrocinador, el agente fiscal con el que estás trabajando. Ellos reciben, ellos van a recibir una invitación del sistema y después de aceptarla van a ver tu solicitud a través de su nombre de usuario. Cuando termines tu solicitud, el sistema se la va a enviar a ellos para que la revisen y den la aprobación final. Si eres seleccionado como beneficiario, los fondos de la subvención se enviarán al agente fiscal, al patrocinador fiscal y luego ellos te distribuirán esos fondos según tu acuerdo legal con el patrocinador fiscal. Otra cosa que hay que saber es que los agentes fiscales a menudo se quedan con entre el 5 y el 10% de la subvención para gastos administrativos, pero esto es algo que el artista conjunto discute con su agente fiscal. Hablemos de los requisitos para realizar viajes internacionales. Puedes presentar tu solicitud con uno, dos o tres compromisos. Deben ser parte de un viaje continuo en el que no regreses a los Estados Unidos entre esos viajes. Si tienes más de tres compromisos en un viaje internacional puedes presentar tu solicitud pero solo puedes incluir tres de esos compromisos en la solicitud por lo que debes elegir qué compromisos vas a incluir. Siempre recomendamos que consultes los criterios de revisión y decidas qué compromisos se ajustan mejor a nuestros criterios. Como ya he mencionado antes al menos uno de los tres compromisos tiene que ser un festival internacional o mercado de artes escénicas curado y evaluado por jurado. Esto significa que el festival no puede ser un festival que simplemente permita que cualquiera se presente y actúe. Necesitas una invitación. Tiene que haber algún tipo de proceso de curaduría o jurado donde se considere quien actuará. Siempre que tengas un compromiso en un festival internacional los otros dos compromisos pueden ser otros festivales si los tienes o pueden ser compromisos de actuación estándar que no sean en un festival y que sean en un teatro en un venue distinto que presente artes escénicas. Por último hablemos de la elegibilidad de los compromisos. Todos los compromisos deben pagarles a los artistas una tarifa de artista un honorario. Esto es un requisito. El honorario que le van a pagar el monto deberá ser incluido en la carta de invitación que te proporciona el festival o quien te esté invitando. Aceptamos compromisos en cualquier lugar fuera de los Estados Unidos y sus territorios excepto en países embargados como Cuba Irán Corea del Norte o Siria. Por último si vas a viajar al extranjero es importante que pues que valga la pena dedicarle tiempo por lo que tu actuación lo que vayas a presentar deberá durar al menos 20 minutos. Si lo que vas a presentar en estos compromisos es un trabajo de menos de 20 minutos este lamentablemente no será elegible para la subvención de USAI. Ya lo he mencionado antes pero aquí podemos ver más detalles que tiene que incluir la carta de invitación. Cada compromiso debe proporcionarte una carta de invitación firmada o un contrato o un contrato las cartas tienen que llevar el membrete del festival o del venue que incluya la información que aparece en la pantalla y la pueden ver todita y también está en las directrices y reglas del programa. Si tu carta no está en inglés la carta que te envía el festival no está en inglés está en otro idioma usa el traductor de Google para traducirla al inglés y proporciona la original y la traducción en tu solicitud la traducción en inglés en tu solicitud todo puede ir en el mismo todo tiene que ir en el mismo PDF vas a colocar la carta original y luego la traducción al inglés. Hemos hablado de la elegibilidad así que hablemos de cómo pueden aplicar. Primero necesitas esa carta de invitación de la que acabamos de hablar no puedes aplicar sin un compromiso confirmado en un festival. También te vamos a recomendar que leas las directrices de USAI para asegurarte de que tu compromiso internacional es elegible. También será un buen momento para que verifiques si vas a necesitar o no un patrocinador o un agente fiscal. La aplicación estará disponible en el enlace que ven en pantalla pero la aplicación todavía no está abierta. Estará disponible en algún momento de diciembre de este año como a mediados de diciembre. La aplicación estará abierta para que los artistas apliquen aproximadamente dos meses y medio. Sé que van a tener como dos meses y medio para trabajar en esa aplicación. En la aplicación deberás enviar dos muestras de trabajo. Preferimos muestras de trabajo en video para todos los artistas. Hay algunas preguntas narrativas, hay un presupuesto que deberás completar y luego por supuesto esas cartas de invitación. ¿Qué fechas debes tener en cuenta? Los compromisos a los que te presentes deben tener lugar en algún momento entre el 1 de junio del 2025 y el 30 de junio del año siguiente 2026. Eso supone un total de 13 meses de elegibilidad. La fecha límite para presentar esta solicitud es el 26 de febrero a la medianoche hora del este de Estados Unidos. Te damos una semana más para que tu patrocinador o agente fiscal firme esa solicitud. Por lo tanto, deben firmarla antes del 5 de marzo. La fecha límite es el 26 de febrero y te damos una semana más hasta el 5 de marzo para que el agente fiscal firme y acepte esa solicitud. Y también te damos hasta el 5 de marzo para enviar cualquiera de esas cartas porque nosotros sabemos que a veces se necesita un poco de esfuerzo para que los festivales envíen esas cartas de invitación a los artistas. Luego de que apliques, las aplicaciones pasan por el proceso de revisión por panelistas. Luego enviaremos notificaciones a los solicitantes sobre si reciben o no fondos antes del 20 de mayo del 2025. Por lo tanto, lo importante que hay que tener en cuenta aquí es que si tiene una presentación en junio 2025, eso no le da mucho tiempo para resolver y recibir los fondos si es elegido como uno de los beneficiarios. Por lo tanto, si su compromiso es en junio 2025, deberá tener un plan acerca de lo que va a hacer ya sea que obtenga o no los fondos de USAI. Este es un programa competitivo y no podemos financiar lamentablemente a todos los que lo solicitan. Pagamos el 100% de la subvención entre 45 y 60 días antes de su compromiso. También se requiere que envíes un informe final sobre el proyecto dentro de los 30 días posteriores a tu regreso de la gira. Algunos consejos, vamos a dar algunos consejos aquí para que envíes una solicitud fuerte a los panelistas. Aconsejamos que tengas en cuenta las comunicaciones previas con el festival incluida la carta de invitación formal con fechas específicas. También puedes preguntarle al festival si conocen otros lugares en los que deberías actuar para poder aumentar el número de actuaciones en tu gira. Las preguntas narrativas asegúrate de que tu visión artística esté representada con mucha claridad. ¿Qué es lo que te hace único a ti y el trabajo que estás haciendo? Y luego, prepara dos muestras de trabajo en video. Es preferible que las muestras de trabajo sean videos del artista actuando o tocando. También escuchamos mucho de los panelistas que les gusta ver muestras de trabajo recientes. Es decir, muestras grabadas en los últimos tres años y también es una muy buena idea incluir muestras de trabajo contrastantes para que los panelistas puedan ver la amplia variedad del trabajo artístico que realizas tú como creativo, creador y artista. Si bien la calidad de las muestras de trabajo no lo es todo, intenta enviar muestras de trabajo que sean de mayor calidad posible. Y si sus videos están en un idioma distinto al inglés, se recomienda incluir subtítulos, como por ejemplo videos de trabajos teatrales con texto en español, ¿verdad? Recomendamos siempre que añada esos subtítulos. Ahora hablemos un poco de los criterios de evaluación. El mérito artístico y la excelencia artística son los criterios de evaluación para este programa. Y aquí en la pantalla pueden verlo, pero la descripción completa está disponible en las directrices y pautas del programa. Voy a leerlas rapidito. El mérito artístico, potencial impacto de la participación o las participaciones y de las actividades adicionales en el extranjero en la carrera profesional artística del artista. Potencial impacto de la participación o las participaciones propuestas y de las actividades adicionales en la comunidad, incluida su probabilidad de fomentar el intercambio cultural, el entendimiento o la colaboración. Posibilidad de que voces, tradiciones, estéticas o formas artísticas históricamente subrepresentadas se den a conocer en el extranjero. Y consideración del número de participaciones confirmadas en la solicitud. Y excelencia artística, creatividad, ejecución y rigor artístico del solicitante demostrado en las muestras de trabajo, repercusión del candidato en su campo a escala local y o nacional. Siempre, siempre aconsejamos a nuestros solicitantes que tengan en cuenta estos criterios de evaluación al trabajar y escribir la narrativa de la solicitud, ya que estos criterios son los que utilizan los panelistas para evaluar su aplicación. Bien, estamos llegando al final de esta presentación, así que si tienen alguna pregunta, envíala en la función de preguntas y respuestas del chat, que pueden encontrar el símbolo de Q&A en la parte inferior de la pantalla, pero a continuación se incluyen algunas de las preguntas más frecuentes que solemos escuchar. Una de las preguntas que nos hacen mucho es cuántas subvenciones otorgamos. Este año esperamos poder otorgar entre 30 y 36 subvenciones aproximadamente el año que viene. Normalmente podemos financiar alrededor del 20% de los solicitantes elegibles en cualquier ronda determinada. También nos preguntan ¿es necesaria una invitación para un festival o mercado internacional de artes escénicas? Sí, esto es un requisito indispensable, tener esa invitación en la mano. No puedes presentarte primero a USAI, conseguir la financiación y luego buscar un compromiso. tienes y debes tener el compromiso organizado ya. También nos preguntan ¿ya presenté mi solicitud para USAI y no fui seleccionado? ¿Puedo presentarme de nuevo? Sí, cada año los miembros del panel cambian, son diferentes panelistas y los criterios de selección se actualizan, por lo que es importante que te asegures de que tus compromisos aún sean elegibles, pero puedes volver a presentar tu solicitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!